Bienvenidos a los resultados del sorteo de baloto del miércoles 4 de enero del 2023. Acumulado para baloto. Damos inicio con baloto. 32, 42, 12, 37, 36. Y la superbalota que entregará grandes premios es 11. Acumulado para revancha. Continuamos con revancha. 14, 32, 33, 1, 12. Y la superbalota que entregará grandes premios es 8. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.